Amiga Amiga Mena la tensi, chuyar chul la migintane Khababore ptike patou Pesita mori 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 Duranudina razam gotumanki Biabuzitumazam bergumashi 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 Dho tumanki Khabadawa kamparote Dho kumanki Khababogo kamparote Ndagnu manka Khabasambe kamparote Dho tumanki Salampona kamparote Música Chakir nanese, yada tabangie, kandori andeseka, siko pi mando, eto vumbana, rayafasebo, sapo figona, ilubiyako, nesonsagleni, mkume sebo, mbakono lanika Eiso can isondjetunoo ofee maliragado Diyisho ene poprakub ку gecan est hasta ardo ilhan buzati De show , en anca gsea chává, de show , en anca gsa , De show , en am ends chává, de show , de ville tyte serví, de show , de chov , de titigir frío Yoparta , tu m'a más grande que desavoyés Drogne l'olta , tu m'a más oncle déjà et tu te amanté Yoparta , tu m'a más grande que desavoyés Drogne l'olta , tu m'a más grande que desavoyés Yoparta , mochisi a goñé Yoparta , ngati amara cháv , Yo Farga, dulci si ya onné, Yo Farga, nani agarasa, Yo Farga, kagyababekunche, Yo Farga, konada chujira, Yo Farga, tole romantoufe, Yo Farga, nani agarasa, Yo Farga, 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 Yo Farga. Yo Farga, Yo Farga.